Tiembla el chachalaca mayor Vicente Fox, hoy veremos cómo le da un elotazo Santiago Nieto a Vicente Fox al investigar a su círculo de lavadores y delincuentes relacionados al fiscal de Guanajuato. Ahora sí que Santiago Nieto le dio esta sorpresota que le cayó a Fox como baldazo de agua fría. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la prueba madre que hace que se le complique el futuro a Vicente Fox? Todo eso y más, aquí te lo vamos a decir. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? Espero que estén pasándola de la mejor. Yo estoy feliz, loco de alegría y lo que le sigue y no es para menos, pues nos vamos enterando que Vicente Fox ahora sí se le acabó la sonrisa. Andaba muy felicito que dice que con los resultados de la consulta no iba a pasarle nada. Le pareció a este desgraciado muy poco. El apoyo de más de 7 millones de mexicanos quienes apoyamos, quienes quisimos que sí se enjuicie a los expresidentes. Sin embargo, ahora tremenda sorpresa se ha revelado. Vamos a abordar este tema. También vamos a ver cómo en el caso de Silvano Aureoles ahora sí le está tocando ver que su gira del chillido en donde iba a chillar a la OEA le va a costar muy caro. La FGR ya va tras él porque se ha presentado una denuncia y las cosas no le pintan para nada bien a Aureoles, a quien está siendo acusado o señalado por traición a la patria. Pero miren, antes de entrar en materia, me gustaría invitarlos a que conozcan la nueva telefónica celular Bromóvil. Está increíble, tiene unos planes muy, muy atractivos. Ustedes pueden ir a la sección de recargas, de prepago y aquí contratar su plan. Es muy recomendable. Yo tengo tres meses con la telefonía y vale mucho, mucho la pena. Les voy a dar el código con mayúsculas, el nopal, con el que van a obtener el chip completamente gratis. Solamente van a pagar su envío y el respectivo plan. Que ojo, mientras Telcel por 20 GB cobra hasta 800 pesos. Aquí en Bromóvil por 189 pesos te da el doble 40 GB y tiene una muy buena cobertura. Prácticamente el 93% de los mexicanos van a tener cobertura con Bromóvil porque usan las antenas tanto mismas de Bromóvil por medio de Altan, las de Telcel y las de Movistar. Así que van a tener una gran calidad de datos, pero sobre todo van a apoyar a una empresa totalmente mexicana. Recomendable, claro que sí, que prueben el servicio y que se cambien. Y pues bueno, ahora sí, vamos entrando en materia. Por cierto, voy a dejarles el link tanto en la descripción como el primer comentario para que conozcan el plan y apliquen con el código ELNOPAL puedan recibir su chip de regalo. Ahora sí, dice la nota, la UIF investiga las cuentas del fiscal de Guanajuato y de su círculo cercano. Y toma la caramba, aquí es donde Vicente Fox recibió su baldazo de agua fría, su elotazo en la jetota. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, está investigando al fiscal general de Guanajuato, Carlos Samarripa, sobre quien pesan constantes críticas por la situación de inseguridad en la entidad. Reportó este martes la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Samarripa y de su círculo cercano, detalló la Asociación Civil. Y órale, lo interesante es las indagatorias, el gran trabajo que está haciendo Santiago Nieto, porque se ha encontrado una pudrición que alcanza al círculo de Vicente Fox, porque de qué manera aquí lo tenemos claro. En el documento aparece una revisión de los ingresos y gastos del fiscal desde el 2012, tanto en México como en el extranjero. Dado que no se encontraron inconsistencias relevantes, la UIF amplió la indagatoria a su círculo cercano, incluyendo a su esposa, quien era jueza del Poder Judicial local. La investigación incluyó también a Luis Ernesto Ayala, quien hasta marzo pasado era el secretario de gobierno de Guanajuato y en junio resultó electo como diputado local. Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar Bota San Diego al empresario Francisco Isidro González, quien según la información de inteligencia registrada en el expediente podría tener vínculos con el fiscal. Wow. Y ojo, aquí ya no solamente se están encontrando al grupo cercano del fiscal como políticos, sino también familiares y también empresarios en donde hay una estrecha relación con Vicente Fox de compadrasgo. Por eso ha habido el señalamiento, la crítica en donde se dice oye, pues este compadrasgo de Vicente Fox sabemos que debe de tener sus negocios, estar encubriendo negocios turbios de lavado, de huachicol, recordando los vínculos que ha tenido la propia familia de Fox con incluso con cabeza de vaca en esta temática. La UIF detectó una dispersión irregular de fondos de una de las comercializadoras de González Espejel, a quien le congeló las cuentas bancarias. El empresario interpuso un recurso de amparo y se desconocen las implicaciones directas del fiscal. Sin embargo, miren, más tardaba Vicente Fox en andar muy felicito cuando, órale, esta periodista de Guanajuato reveló la fotografía con la que Vicente Fox simplemente se quedó como momia y ahora sí momia guanajuatense. Porque simplemente no se esperaba que se diera a conocer cómo aquí estaba en una fotografía con su compadre en este evento. Hoy reveló Raúl Olmos que un empresario investigado por Santiago Nieto por lavado de dinero es cercano al fiscal de Guanajuato. Les cuento que también es compadre de Vicente Fox. Ahí lo tienen. Ahí está la foto de la vergüenza que Vicente Fox y Televisa no están publicando por cubrirle la carota. Sabemos, familia, que hay investigaciones que vinculan a Cabeza de Vaca a Vicente Fox y a esta organización de Rosa de Lima. Ahí las investigaciones, hay los señalamientos en donde se sabe cómo estaban en este enjuague de complicidades. Por lo tanto, no nos sorprende que también estén utilizando a estos empresarios para hacer su lavadero. Al gobernador de Tamaulipas no se le terminan los problemas frente a la justicia. Ahora la Fiscalía General de la República investiga su presunta participación en una red de huachicol que va desde la frontera chica con Estados Unidos hasta Guanajuato. ¡Wow! La nueva línea de investigación apunta que Cabeza de Vaca y su círculo cercano habrían hecho tratos con importantes militantes de Acción Nacional, su partido, quienes estarían relacionados con huachicoleros de los municipios de Celaya, Salamanca, Juventino Rosas, Cortázar y Apaseo el Alto. ¡Ojo! Grandes panistas. ¿Qué panistas de Guanajuato tienen más fuerza política o trayectoria que Vicente Fox? Y es que esto alcanza incluso a los hijazos del expresidente Vicente Fox, a los hijos de Martita Sagún, a Fernando, a Manuel y a José Biviesca. Así que por donde le vean, Vicente Fox está embarrado hasta las manitas. Recordemos que en 2014 la CDN encontró una toma clandestina de huachicol a solo unos metros del rancho del expresidente Vicente Fox en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Fox difundió un video de Cabeza Vaca sobre las acusaciones en su contra. Duro, gobernador, tú tienes la razón, no más atropellos, escribió el expresidente. Pues claro, ¿cómo no iba a defender a Cabeza de Vaca, su cómplice, su delincuente? Sin embargo, no solamente a Vicente Fox y a Cabeza de Vaca les va a llegar su merecido, a quien también ya se las está viendo negras. Es ni más ni menos que Silvano Orioles, quien como ustedes saben, hizo su gira del chillido yendo a la OEA para pedir apoyo, que no abandonen a México. Este señor se reunió con Almagro diciendo, pidiendo casi casi que señalaba pestes de Morena, de López Obrador, del gobierno de México. Se decía que era una víctima política por ser un presidente, por ser un gobernador valiente. Ojo, han dado no solamente poniendo el grito en el cielo el desgraciado de Orioles, sino que también con sus actos en donde prácticamente ha brincado a la Constitución solicitando o extralimitándose en temas de política internacional que no le corresponden, que no tiene facultades. Pues por lo mismo es que diputados de Morena han dicho, han denunciado a Orioles ante la FGR por traición a la patria. Este desgraciado la buscó y ahora va a tener las consecuencias de sus hechos. Y es que, ojo, esta es la noticia que todos los mexicanos debemos de conocer. Los diputados federales de Morena argumentaron que Silvano Orioles dañó la soberanía nacional por acudir ante instancias internacionales para denunciar un supuesto estado fallido en México. Este es el argumento que creo que tienen la boca llena de razón a los legisladores morenistas. A Orioles atenta daña la soberanía nacional al acudir a Estados Unidos y ante instancias internacionales para denunciar un supuesto estado fallido en México, dejando de lado sus funciones como gobernador de Michoacán y usurpando funciones de otros órdenes de gobierno como el Senado, argumentaron legisladores federales quienes son Irepán Maya y Reina Celeste Ascensio Ortega. Y aquí están los diferentes artículos que se brincó por el arco del triunfo del desgraciado de Silvano Orioles desde el 24, 25, 26 y 52 del Código Penal Federal, pero también, ojo, también está aquí brincándose el artículo 13 y 24 también del Código Penal Federal. Familia, es importante que pueda este desgraciado de Silvano Orioles recibir su merecido por ser no solamente un traidor a la patria, sino también por haber este desgraciado, haberle quedado mal a nuestros hermanos michoacanos. Si así como han dado de participativo haciendo sus ruedas de prensa en sus giras del chillido de un lado para otro, hubiera trabajado durante su gobierno, otro gallo cantaría. Sin embargo, se dedicó a enriquecerse, a vender la seguridad de nuestros hermanos michoacanos, a dejarle a recibir lana de las diferentes organizaciones, como han salido videos, como han salido diferentes pruebas. Y ahora, por eso, como sabe que hizo un sobreendeudamiento, como sabe que arruinó a Michoacán, por eso está haciendo esta gira del chillido con el propósito de intentar negociar, de que digan, mira, ya cállate, ya bájale y no te vamos, no te va a ir tan mal. Pero ni más, va a topar con pared y debe ir al bote. Este desgraciado gobernador de Michoacán, Silvano Orioles. Pero ustedes, ¿qué opinan, familia? ¿Qué creen que vaya a pasar en este tema? Sería muy importante recibir sus comentarios. Creen que este desgraciado va a seguir huyendo al extranjero, a Estados Unidos. Va a seguir huyendo para efecto de buscar apoyo. Una vez que sabe que ha hecho las cosas mal y lo que le siguen, me gustaría mucho ver sus comentarios de antemano. Muchas gracias. Si les gustó el video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no sejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! ¡Gracias!